Encendemos el radar de tránsito. Correcto, estamos de retorno con la información 11 de la mañana con 28 minutos. Gracias les damos a ustedes amigos por acompañarnos en Radio Exito Bolivia. Vamos compartiendo lo que es el cuarto poder y también novedades desde las calles. En esta mañana el lunes 11 de julio. Es una semana bastante especial para todos los paseños, para todos en realidad los que amamos la maravillosa ciudad de La Paz. Es todo esto previo al agasajo, al festejo por el 16 de julio y con relación a una esperada actividad que es la verbena justamente. Se han estado realizando varios y serios cuestionamientos. ¿Por qué? Porque suben los casos de COVID-19 y por ejemplo se han estado pronunciando diversas autoridades. Como el viceministro de defensa al consumidor Jorge Silva que decía deben pensar si es que se realiza o no la verbena. ¿Por qué? Hay preocupación por estos casos que suben. También en este sentido se ha pronunciado el concejal Pierre Chaín, también concejal por el movimiento socialismo. Y esto ha provocado molestia de las caceritas. Aquellas caceritas que pues venden el tradicional de Conté y hasta el Sucumbe y se han estado movilizando. Sobre este tema nuestra compañera de trabajo Sofía Maita nos ofrece más detalles. Sofía estamos contigo. Así es, Naira, muchas gracias. Nos encontramos en lo que es en la Plaza Camacho, en donde las sucumbras han llegado a este punto para reunirse. Como estamos viendo imágenes, están reuniéndose, hablando con la dirigencia de su sector. Esto considerando que el día de hoy parte de las sectores generales también se encontraban junto con el mismo concejal Pierre Chaín, quien estaba proponiendo que se pueda suspender la verbena de este viernes. Sin embargo, ellas han protagonizado una movilización en puertas de la Alcaldía Municipal de La Paz. Obviamente, claramente, realizando el cierre de lo que es de la calle Mercado. Sin embargo, ya a esta hora de la mañana, la misma calle ya se encuentra libre para el tráfico vehicular. Y como estamos viendo en estos momentos, las cismas, las cumberas se encuentran aún reuniéndose con su dirigencia, hablando sobre qué es lo que van a determinar. Considerando también que el mismo concejal Jorge Dulón también ha hablado hace unos minutos atrás y ha manifestado de que sí o sí se va a llevar a cabo lo que es la verbena paseña este próximo viernes. Ellas, por esas razones, que han levantado esta medida de presión en la calle Mercado. Bueno, al momento ya se encuentra, reitero, libre tráfico vehicular y con respecto a otros puntos en donde podrían estar bloqueando y ya no se está registrando, Naira. Un punto bastante importante para que también los conductores que aún no se encuentren escuchando en esos momentos, ya no hay bloqueos por parte de las cumberas y tampoco por otros sectores, por lo menos hasta esta hora de la mañana, Naira. Bien, entonces levantan las medidas de presión nuestras acaceras, cumberas, poncheras. Entonces, pero, Sofí, no sé si pueden hablar ellas, ¿te puedes acercar a algunas de ellas? O están muy, muy, muy ocupadas con la reunión para escucharlas, a ver qué dicen, qué es lo que pueden comentarnos tras estas declaraciones, qué es lo que se espera también para el viernes, el viernes de tarde-noche, qué van a hacer, cómo se van preparando. Bueno, ¿puedes acercarte, querida Sofín? Sí, también, bueno, en este momento nos vamos a ir acercando con las cumberas, que bueno, están en este punto, aún manteniéndose lo que es la reunión. ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos en vivo, por favor, para Radio Éxito. Tenemos entendido que el día de hoy han mantenido una reunión también con el concejal Pierre Chahín, ante la molestia que ustedes estaban manifestando en la alcaldía, por favor, el momento, ¿qué están determinando, por favor, por parte de su sector? Bueno, hemos determinado que nosotros salimos a vender, el gobierno sea la alcaldía, sea el que nos quiera intervenir, vamos a salir a nuestro trabajo, porque esto es nuestro trabajo. Y el sucumbe es de Antiancho, es un paseño boliviano de Chuputa Verde, Pico Verde. Nosotros no vamos a dejar de salir a vender, estamos aquí, ya se han desconsensado la gente, éramos, esto era un lunar, para que vean el gobierno y las autoridades de la alcaldía, era un lunar, no eran todos. Nosotros no nos vamos a vender a nadie, nos vamos a hacer respetar como comerciantes. Vamos a salir a vender, nadie nos va a decir hasta qué hora. Nosotros vamos a estar hasta la amanecida, hasta buscar auto, porque no hay movilidad, compañera, periodista, no hay ese día movilidad. Dicen que va a empezar, ¿qué querían? No pueden suspendernos, dos años hemos vivido sin nuestras actividades, sin vender, sin salir a ningún lado, hemos muerto de hambre, mentira que hemos muerto con la pandemia. Hemos muerto de hambre, ahora no queremos morir de hambre, queremos morir con la enfermedad que nos venga encima. Entonces, normalmente, no han podido hablar con el concejal que echa de ahí. Hemos hablado, nos dice, bueno, usted sabe que los autores ya siempre van a chicanear. Bueno, nos digo que él no está suspendido, que lo que es su bronca que están gastando mucho dinero. Usted sabe, señor que periodistas, todos gastan dinero, todos los alcaldes, todos gobiernos, todos, pero no consideran que lo que somos nosotros, nosotros gremialistas. ¿Qué nos dice a nosotros? A ver, vengan los gremiales. ¿Quiénes no tienen casita? ¿Quiénes deben al banco? A ver, ¿en qué les podemos ayudar? Nos llaman, señorita, pero nunca nos hacen oídos sordos y de los ojos cientos. Nosotros vamos a luchar como gremiales en todo. No solamente somos cumberas, somos graderías, somos, ¿qué se llama? Antiquicheras. Todos somos, esto no solamente somos este sindicato de cumberas, somos de muchos artículos varios. Entonces, queremos decirle a los gobiernos municipales, a todos, que no nos corten. Esto es un lunar que ha salido a la muestra, un lunar. Cuando nos van a querer coartar, vamos a salir todos, todos. Usted, a ver, señorita, pero se ha preguntado, el profesional sale a vender ahora. Las estudiantes salen a vender, ¿por qué? Porque no hay trabajo. No hay fuente de trabajo para las estudiantes, para el profesional. Entonces, ¿dónde nos quieren coartar? ¿Cómo nos van a coartar? Tenemos nietos, hijos que están estudiando. ¿Qué nos va a dar? Nosotros no cruzamos los pies y cobramos treinta mil, veinte mil. No tenemos apetites personales. No tenemos, pues, un aguinaldo en Navidad. Nuestro bono, no tenemos. Nuestro bono es esto, nuestro trabajo. De nuestro amanecida, tras amanecida. Sacamos nuestra, nuestra platita para pagar al banco el alquiler. Su nombre, por favor, puede brindar. Margarita Machicado Velas, secretaria general de Chiquiago. Perfecto, muchas gracias. Ahí está Antonio Naira. Bueno, las dirigentes, las correspondientes van a salir con total normalidad en la verbena de este viernes. Y como lo acaba de manifestar, ellas se van a quedar hasta el amanecido. Se manifiesta hasta que pueda restituirse el tráfico vehicular. Estoy en horas de la madrugada de este sábado, compañeros. Se van a instalar, entonces, como es habitual. Y pues, de aquí en adelante, lo que mencionaban, es importante también apoyar el sector. Son muchas gremiales, en este caso vivanderas, ¿no? ¿Cómo podríamos catalogarlas de esta manera? ¿Cómo apoyamos? Consumiendo su sucumbe. Pero con medida, ¿no? Con medida y clemencia, por favor. Con medida, clemencia, conciencia. ¿O no, querida Sofi? Así es, Naira, con la medida correspondiente. Quienes vayan a participar de esta verbena de este viernes, evitar los excesos principalmente. Sabemos que todos los excesos son malos. Entonces, la recomendación que podemos realizar es que puedan evitar consumir de manera desmedida. Es la recomendación que por lo menos nosotros podemos brindarle. Bien, con medida y clemencia, con toda, con clemencia, con prudencia, con todas, con todas, con todas ellas. Hay que cuidarse el fin de semana, este fin de semana que va a ser prolongado para los paseños. Viernes. Por este, por este festejo del aniversario. A propósito, hoy se conocen los grupos, ¿no? Que estarán presentándose. Sí, son veinte agrupaciones. Imagínese. Veinte agrupaciones. Y dice que habrá internacionales. Hay muchos memes que se han vuelto virales por el tema de, por ejemplo, Karol G, Karol G doble de Karol G. Jaya ya la paz, dice que va a estar. Jaya ya la paz, ¿qué más pues? ¿Qué más pues? Tomemos un sucumbe, dice. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay muchas especulaciones de quién estará, pero lo cierto es que las caseritas que venden el tradicional sucumbe, el te conté, los anticuchos, sí van a estar presentes y se han estado movilizando a raíz de tantos cuestionamientos que ha existido a la verbena, a la realización en esta temporada alta de contagios por COVID. Exactamente. Sofía, por lo demás, el panorama es tranquilo en el centro paseño en esta mañana, mañana de lunes. Así es, Antonio, totalmente tranquilo, no, por lo menos hasta estos momentos no se está registrando que otro sector esté realizando movilizaciones, marchas o bloqueos, eso por lo menos reitero hasta estos momentos, sin embargo, estaremos al tanto y por esa razón este tráfico vehicular en el centro de la ciudad de La Paz se encuentra totalmente tranquilo, no hay congestionamiento vehicular a raíz de algún tipo de movilizaciones, sí un poco en lo que es el torneo de subida de la avenida Mariscal Santa Cruz, es lo que hemos podido evidenciar, pero esto es por la afluencia de automóviles que se van concentrando en este punto estratégico del tráfico vehicular. Más allá de eso, Antonio, no se está registrando tampoco más movilizaciones. Bien, gracias, querida Sofía. Sofía, mañana te quiero pedir un gran favor. Como buena paseña, mañana despertamos desde algún lugar típico donde se tome desayuno, ¿te parece? Está bien, Antonio, mañana entonces empezamos desde ahí. ¿Dónde le aconseja a Naira tomar desayuno a Sofía como buena paseña? En el Mercado Miraflores me parece que hay deliciosos desayunos, ¿no es cierto? Pero ahí está muy cerca, por ejemplo, para comer un macho camacho. Un macho camacho también. Unas llauchas tradicionales del Mercado Alanza de San Pedro. Un cafecito con su marraqueta y su queso delicioso. Delicioso. ¿Qué otra opción? Un sándwich de palta en el Mercado de Obrajes, frente a la Plaza de la Loba. También, frente a la terminal también, frente a la terminal de buses, unos ricos sanduchitos también. Bueno, el desayuno. Un buen guayaque también. También. En estos días de frío. Hay otros que acostumbran a desayunar, por ejemplo, sopitas. Hay gente que acostumbra a desayunar rellenos de papa, por ejemplo. También. Tucumanas. Dicen que van a revitalizar el sector de las Tucumanas del Prado, el anuncio que hizo el alcalde. Ah, sí, eso será una muy buena opción. Sí, se va a revitalizar, sí. Bien, Sofía, mañana entonces estamos contigo con esa misión, esa tarea que ya tienes para mañana tempranito. Gracias, querida Sofía. Volvemos contigo más adelante. Hasta más adelante, Antonio. Gracias, Sofía. Seguramente a muchos les dio hambre con todo lo que les hemos estado comentando de esta variedad de desayunos y sobre todo también de entremes. ¿No? Delicioso. En La Paz se come muy rico. Se hizo viral el tema de la salteña, ¿viste? De cómo parten la salteña. La salteña, ¿usted la parte o come por encima, de encima, de arriba hacia abajo? Claro, ¿cómo se tiene que comer? Pero se hizo viral en las redes sociales, como un turista, llegó a La Paz para conocer y la salteña la partió y le vació todo el jugo, le vació todo el jugo, todo lo que lleva dentro de la salteña, y agarró una cuchara y empezó a comer primero lo de adentro y después comió lo otro. Y eso se volvió viral, se volvió viral porque, no, ¿cómo van a comer así? Sí, ¿cómo? La salteña no se come así. Pero bueno, la disfruto igual, ¿no? Eso será lo importante, que disfruto igual. Hay que sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos, de verdad es una semana muy linda para todos los que amamos esta maravillosa ciudad de La Paz. Once de la mañana con cuarenta minutos, tenemos que marcar una última pausa y por supuesto al volver ya estamos en la recta final de este cuarto poder que a propósito está homenajeando también a todos los paseños, y no paseños, a toda la gente que vive en esta hermosa ciudad. Pausa, volvemos en breve.